Un croma, tú me pones a mí, graba, tú lo grabas, graba a mí en el croma y después me pone arriba. No se ve medio, no se ve un poco como va a ir una blasfemia. Nada es imposible, si puedes creerlo, él lo hará, solo cree. No importa lo que esté pasando, lo que esté viviendo, Dios tiene el control. No importa, aunque no pueda ver, aunque no pueda hablarte, Dios lo puede hacer. Porque todo, 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 lo que Él hace es y será. Porque todo, 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 tiene un propósito. Solo cree, solo cree que pronto pasará. Solo cree, el día llegará. Solo cree, este es tu momento. Nada es imposible, si puedes creerlo. Él lo hará. Él lo hará, solo cree.